hola a todos con ustedes silvana cómo están hoy vamos a tejer punto calado cuadrados aquí en esta muestra tejidos motivos a lo ancho y dos motivos a lo alto o sea como pueden ver un cuadrado es un motivo este es el lado derecho lado revés para una manta quedaría precioso este punto supongo bueno él cómo tejer este punto el gráfico y la explicación de todos los símbolos voy a dejar publicado en mi blog silvana team link al encontrar en la caja de información abajo de este vídeo también ahí voy a dejar link hacia mi página de facebook y página de instagram para tejer este punto tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo a 15 más dos puntos del borde los puntos del borde en el gráfico no están indicados como pueden ver en el gráfico están indicadas todas las vueltas las vueltas pares y las vueltas impares las vueltas impares leemos el gráfico desde la derecha hacia la izquierda tejemos hasta la final y repetimos el motivo las veces que sea necesario en las vueltas pares el gráfico se lee desde la izquierda hacia la derecha tejemos hasta la final y repetimos el motivo las veces que sea necesario bueno a lo alto el motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la 18 y después vuelta 19 tejemos igual que la 1 bueno ahora vamos a tejer un motivo para eso montamos 15 puntos más dos puntos del borde vamos a montar 17 puntos vuelta número 1 punto del borde punto al derecho lazada disminución simple para esto pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos al derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido nueve puntos al derecho dos puntos juntos al derecho lazada derecho último punto y al revés vuelta número 2 dejemos con todos los puntos al revés vuelta número 3 punto del borde 2 puntos al derecho lazada tejemos tres puntos juntos al derecho para esto lo pasamos un punto sin hacer lo pasamos un punto sin tejer tejemos dejemos dos puntos juntos al derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido lazada derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada dos puntos al derecho punto del borde lo tejemos al revés vuelta número 4 punto del borde punto al revés 13 puntos al derecho punto al revés punto del borde vuelta número 5 pasamos un punto sin tejer dos puntos al derecho lazada tres puntos al derecho lazada derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada lazada derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada dos puntos al derecho punto del borde vuelta número 6 punto del borde punto al revés 13 puntos al derecho punto del borde vuelta número 7 pasamos un punto sin tejer dos puntos al derecho lazada lazada tres puntos juntos al derecho lazada 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 dos puntos al derecho punto del borde al revés vuelta número 8 punto del borde punto al revés lazada 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 borde vuelta número 9 pasamos un punto sin tejer dos puntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada cinco puntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada dos puntos al derecho punto del borde vuelta número 10 pasamos un punto sin tejer punto al revés 13 puntos al derecho revés punto del borde vuelta número 11 pasamos un punto sin tejer dos puntos al derecho lazada lazada derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada lazada dos puntos al derecho último punto al revés vuelta número 12 punto del borde punto al revés lazada tres puntos al derecho lazada lazada tres puntos al revés punto del borde vuelta número 13 pasamos un punto sin tejer dos puntos al revés lazada lazada derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada dos puntos al derecho punto del borde vuelta número 14 tejemos con todos los puntos al revés záenzamos con todos los puntos al revés vuelta número 15 punto del borde 2 puntos juntos al derecho lazada 11 puntos al derecho lazada disminución simple pasamos un punto sin tejer un punto al derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido punto a revés vuelta 16 tejemos con todos los puntos al derecho vuelta 17 todos los puntos al derecho vuelta 18 todos los puntos al derecho esta es la última vuelta del motivo vuelta número 19 tejemos igual que la 1 así sale este punto los cuadrados aquí tejimos un cuadrado y aquí hay cuatro muy bien eso fue todo por hoy suscríbanse a mi canal para no perder vídeos nuevos un abrazo a todos nos vemos chao chao